La oposición venezolana se encuentra revisando las propuestas que hicieron los expresidentes para relanzar el proceso de diálogo en el país. Carlos Ocariz, uno de los representantes de la MUD en las reuniones celebradas entre el gobierno y la oposición, dijo que la alianza opositora se mantiene firme en sus peticiones y que hasta ahora no ha tomado ninguna decisión sobre los planteamientos que le hicieron los facilitadores a ambos sectores, pero que al tenerla, el país las conocerá. Se va a decir lo que contiene ese documento y también lo que nosotros proponemos. Lo que nosotros proponemos es absolutamente los mismos elementos que hemos dicho siempre. Elecciones en Venezuela, libertad para los presos políticos, que se elimine el absurdo del desacato para la Asamblea Nacional, que el pueblo decía que la constitución se cumple. Dijo que la movilización de este lunes fue para ratificar la lucha en rescate del voto. De manera grosera el gobierno se robó un derecho constitucional del pueblo el 20 de octubre del año 2016 y nosotros seguimos luchando y bregando porque en el país tengamos elecciones. Ocariz rechazó que funcionarios de seguridad impidieran que la movilización opositora de este lunes llegara hasta el CNE en el centro de Caracas.